Un saludo a usted que se informa a través de las plataformas digitales de la agencia informativa Voz de la Diáspora. Este saludo llega desde la ciudad de Toronto, en donde ya se ha confirmado el primer presunto caso de coronavirus en este lugar, en la provincia de Ontario, en Canadá. Estamos hablando de un hombre no identificado que el día miércoles en horas de la noche viajó de Wuhan, en China, hasta el Toronto Pearson Airport. Un caballero de aproximadamente 50 años, del cual no se ha dado a conocer su identidad y que en este momento se encuentra, bueno, desde el día jueves, para ser exacta, se encuentra en cuarentena en el Sunnybrook Hospital, en esta localidad. Las autoridades de salud de Ontario han dicho que le están dando seguimiento minuto a minuto a este paciente, pero también a la familia y a las personas que pudieron haber estado en contacto con él, ya sea en el avión o durante su traslado. En este momento, el director médico de salud de Ontario, el doctor David Williams, dijo que el riesgo para los habitantes de Ontario, el riesgo de contagio, continúa siendo bajo. Pidió que se mantuviera la calma y también aseguró que el sistema de salud pública está actuando de la manera adecuada. Recordemos que en el mundo, 1975 personas han sido contagiadas por coronavirus, según las estadísticas dadas hasta este fin de semana, y 56 de estas personas han perdido la vida en Wuhan, China. Acá, en Toronto, hay en este momento una polémica debido a que el sindicato que representa a los paramédicos que llevaron a este caballero desde su residencia hasta el hospital, aseguró que los paramédicos no fueron informados sobre las sospechas de contagio de coronavirus que tenían las autoridades. Sin embargo, rápidamente las autoridades de salud pública salieron al paso de estas declaraciones, diciendo que si bien es cierto, no habían sido informados, era por un solo motivo, y es que el procedimiento es estándar y que por tanto los paramédicos no pudieron tener ningún riesgo de contagio. Nosotros vamos a continuar informándoles en torno a lo sucedido en esta ciudad con este caballero, y bueno, la invitación es para que usted continúe informándose a través de las redes sociales de Voz de la Diáspora. ¡Feliz tarde!